Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informar. ...que hizo una incursión marítima por nuestro país, exactamente por Macuto. Estos fueron aprendidos directamente en el estado La Guaira por los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cabe destacar que el cabecilla de esta organización, de este grupo, era el sobrino del traidor a la patria, prófugo de la justicia, desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Clíber Alcalá, quien coordinó desde hace bastante tiempo esta operación criminal. Él era el cabecilla de este grupo, integrado por siete terroristas más y una mujer. Están ahora bajo la justicia venezolana. Recuerden que estos mercenarios fueron contratados, un convenio, por más de 212 millones de dólares, por un contrato firmado entre la empresa Silvercore, que está a nombre de Jordan Goodrow, y de Juan Guaidó, quien el pasado 16 de octubre acordaron esta operación que se ejecutó hace exactamente una semana y que ahora mismo, gracias al proceso de escudriñamiento que ha tenido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se están recabando todos los elementos y se están capturando a los mercenarios y los terroristas. Con este número, hoy se han aprendido un total de 11, tres tempranos exactamente en el estado de Aragua, en la colonia Tobar, y estos ocho en el estado de La Guaira, en la zona montañosa. Recuerden ustedes que estas lanchas rápidas vinieron desde la Guajira colombiana, quisieron atacar desde Macuto, fueron repelidos, huyeron algunos de ellos, y fueron dejando, según el testimonio de los que han develado, ya capturados, y ya comenzó ese proceso de imputación a 31 terroristas y mercenarios, han dicho que fueron dejando a algunos de ellos en costas venezolanas. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia